Se ha comprobado que un cuerpo sano ayuda a mantener una mente también muy sana. El ejercicio es gran parte de esto ya que puede ayudar a las funciones mentales. Hoy nos acompaña Maribeth Valestena para contarnos sobre esta conexión. Bienvenida. Ya hicimos ejercicios durante el día, ¿no? Así que ya estamos listas para hablar de esta conexión. Porque de qué manera puede ayudar el ejercicio a la mente. Y este es un tema que se ha hablado tanto, pero que es siempre bueno repetirlo, sobre todo si lo vemos desde otro punto de vista, que es tu punto de vista. Gracias, Mayela. Siempre me encanta estar aquí con ustedes en el programa. De hecho, ese es un tema interesantísimo porque siempre estamos buscando esa relación entre es bueno o no hacer ejercicio y cómo nos afecta. Te digo, como mamá, para los niños es fabuloso. Porque eso les estimula su cerebro, su manera de ellos procesar la información para las personas mayores, incluso ayuda a que tengan una mejor función cerebral. Para nosotros que somos tan activos cognitivamente, es importantísimo también porque también nos ayuda a tener una agilidad mental más apta para nuestras actividades. ¿Y hay una intensidad que se recomienda o es igual con todos los niveles de intensidad? No, cuando vamos a tener una actividad que debemos concentrarnos, es preferible un poquito de menos ejercicio, algo que simplemente nos estimule como una caminata rápida, nadar, montar bicicleta, por ejemplo. Eso nos ayuda a irrigar el cerebro con más oxígeno, nos ayuda a tener más nutrientes. Y esto nos va a ayudar a concentrarnos mentalmente porque lo que estamos hablando aquí básicamente es de la concentración. Entonces, ¿por qué se dice que cuando nosotros hacemos un ejercicio que es moderado, ¿por qué la mente se aclara? ¿Por qué? Porque al hacer ejercicio estimulamos la circulación. Hace entonces que el cerebro reciba, como estaba diciendo, más oxígeno. Los neurotransmisores aumentan, los niveles de endorfinas aumentan. También existe mayor irrigación de nutrientes en el cerebro. Eso nos permite también estar más relajados. Y al estar más relajados, podemos tener una actitud más positiva y tenemos más tranquilidad para entonces tener mayor enfoque y mejor concentración. Es decir que cuando nosotros nos concentramos, entonces tenemos mejores resultados y entonces tenemos que hacer ejercicio. Es como una cadena. Pero el ejercicio demasiado enérgico también puede estimular en exceso el cuerpo. Y a veces es cuando nos ponemos muy hiperactivos, ¿no? Claro, claro que sí, porque entonces concentra la atención a otros lugares en nuestro cuerpo. Y hace que no nos podamos concentrar tan bien. Recordemos que cuando hacemos ejercicio, más brusco el corazón, sus latidos aumentan, empieza a irrigarse más rápidamente, sudamos, empezamos a tener más actividad muscular. Y eso hace que nos desviemos un poco de la concentración que tenemos que tener. Cuando estamos hablando del ejercicio, después que ya hemos hecho ejercicio, ¿qué otra cosa debemos tomar en cuenta para cuidar nuestra salud mental? Ah, esa es la parte que a mí me encanta. Los pensamientos, nuestras emociones. Piensa por un momento, ¿cómo te sientes tú cuando tienes que tomar un examen o tienes que estudiar y empiezas a decirte, ay, no estoy segura si lo sé hacer bien, no creo que pueda, me siento deprimida, estoy cansada? En ese momento, sale un ratito a caminar, dale una vuelta a la cuadra, corre un poquito más rápido y de esa manera vas a estar más relajada, tus niveles de serotonina van a aumentar, las endorfinas y vas a ayudarte a sentirte mejor y poder concentrarte mejor. Pero no debemos abusar de nuestro cuerpo, por lo tanto debemos saber cuál es nuestra condición física para poder seguir adelante. Hay que ir al doctor, hay que tener sus chequeos, hay que tomarse sus suplementos, tener una dieta balanceada y una actitud positiva ante la vida. Qué linda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y recuerden que esta entrevista estará disponible por medio de nuestro sitio en la red, así que los invitamos ahora mismo a visitar esa página que está viendo allí, que es la ventana al mundo de todos los latinos y que tiene recursos de interés como esta entrevista que acabamos de mantener para que se pueda tener salud y cuerpo sano. Así es, gracias Maribel. A la orden. Un placer.